Antonio Carmona se somete a la última prueba médica Antonio Carmona continúa con su recuperación, pero como ha desvelado su mujer, Mariola Orellana, va por buen camino. Ya salimos de esta, dice Mariola mientras el cantante esboza una sonrisa en el interior del vehículo. La pareja, acompañada de una de sus hijas, se dirigía este lunes 23 de octubre al Hospital de Madrid para someterse a una última prueba médica. Mientras sonaba de fondo un tema de Estrella Morente, Antonio, Mariola y su hija se dirigían al centro médico. Han sido semanas duras para la familia desde que el 4 de octubre ingresó debido a una infección en la zona cervical y el suelo de la boca que hizo que tuviera que ser sedado. Afortunadamente todo quedó en un susto y el pasado día 16 pudo ser dado de alta para continuar la recuperación en su casa. ¡Suscríbete al canal!